Al realizar una marcha por las calles del centro de la ciudad de Monterrey y un mitin en la esplanada de los héroes frente al Palacio de Gobierno, militantes y simpatizantes del Partido del Trabajo manifestaron que en este Día del Trabajo no hay nada que festejar. Dentro de las consignas y mensajes de los oradores, los petistas demandaron mayores ingresos salariales y un mayor compromiso por parte de las autoridades de velar los derechos de los trabajadores, los cuales remarcaron son constantemente vulnerados por la clase empresarial y por quienes se suponen deben garantizarlos. Para Noticel.mx, Rodolfo García.